Bueno, estoy contento de vivir antes que vos, Anthony, porque vos ya ganaste muchos premios y el discurso va a ser mucho mejor que a mí, así que para no desilusionar a nadie me gusta estar primero. Bueno, antes que nada, muchas gracias Ignacio por esas palabras que la verdad que no me reconocí en la mitad. Lo más difícil es trabajar en la comunidad que uno vive y eso es lo que hacemos con Minkai, lo mismo es bastante fácil. Sé que de afuera parece distinto, pero bueno, ahora cuando cuento un poco lo que hago que ya se entiendo más. Y bueno, les cuento un poco de mí entonces. Yo soy Iván Frenz, estoy en el colegio en el año 37, en Jarenda Infantes acá, estaba al lado del estacionamiento, después lo que me ven ya muchas veces. Hice primaria acá, Olivos, me fui para el secundario en Olivos. Y bueno, no hice la universidad acá, estuve en Austral, pero hice unos cursos, bueno, besa, así que cuenta. Estuve en el Club San Andrés un poquito, porque nunca fui tan bueno cuando arrived. Me faltó únicamente vivir en el barrio San Andrés y ya completaba todo lo que la comunidad de San Andrés. Pero casi que toda mi vida estuve asociado a esta institución. Y bueno, la verdad que estoy súper agradecido porque fue lo que me formó como persona y una de las decisiones más grandes que tomaron mis padres. Bueno, pondrán acá, porque uno no elige al colegio donde uno va, lo ponen y bueno, uno espera que sea bueno y fue excelente. Bueno, a mí más que nada lo que me ofreció San Andrés es, más allá del prestigio académico y de una institución de primer nivel, es una comunidad activa, muy presente, muy socialmente comprometida, que nunca vi en ningún otro lugar. Tuve la suerte de pasar por otras instituciones de primer nivel y nunca vi el nivel de comunidad que existía en San Andrés. Les quiero contar un poco cuál fue mi camino. Hubo tres cosas, creo que determinaron mi vida, que bueno, mi familia, que obviamente no la elegí, me la dieron, me la dieron a mis padres, pero también estoy muy contento. Y algo que elegí yo, que la elección, digamos, el hecho de haber tenido esta contención con mi familia y el colegio, me permitió tomar esta elección, que fue muy difícil, pero requería mucho apoyo, que fue mi carrera profesional, que la carrera profesional siempre es muy importante para la vida de todo el mundo, porque determina, digamos, dónde va a trabajar la mayor parte del día por el resto de la vida, pero cuando uno elige medicina es un poco más. Y cuando uno elige dentro de la medicina, lo que hice yo, que es todavía más raro, es aún más. Yo, básicamente, estuve trabajando, bueno, en Médicos Info en Tras dos años, pero antes que eso estuve trabajando en comunidades aborígenes acá en Argentina, en el norte, comunidades huichis, comunidades quechuas. Estuve, bueno, muy involucrado en... ¿Está mejor? Gracias. Muy involucrado en... Bueno, ayudas sociales en millas de emergencia. Y el hecho de haber podido entrar en este mundo, se lo debo a San Andrés. Mi primer contacto con la actividad social empezó, creo que fue en sexto grado, cuando para faltar una clase, creo que fue, podíamos ir a la Casa Don Orione. En ese momento visitamos Casa Don Orione y si uno elegía ir, faltaba clase. En ese momento para mí era faltar a clase, que era lo que mejor me podía pasar. Pero, básicamente, fui teniendo más contacto con la Casa Don Orione y me lo empecé a disfrutar mucho. El colegio siempre me ofrecía distintas actividades a través del CAS, del IB. El CAS es un acrónimo, no sé si sigue existiendo, que significa Community Action... Creativity Action and Service. Y, bueno, básicamente había que cumplir una cierta cantidad de horas de servicio. Y así fue como íbamos al Instituto Román Rosel, íbamos a la Cajita de Marín. Y lo empecé a disfrutar muchísimo, porque yo desde afuera lo veía como una actividad sacrificada, que era aburrida, que lo iba a sufrir. Pero la verdad que era divertidísimo. Me divertía un montón. Iba al Instituto Román Rosel y jugaba al fútbol. Nos tapaban los ojos y jugábamos al fútbol en una canchita conocida, que era divertidísimo. Después íbamos a Marín y también hablamos con la gente mayor que ahí vive y nos contaban sus historias. Y la verdad que me divertí muchísimo y empecé a vivir el servicio como una lección de vida divertida, no tanto como sacrificio, que fue lo que me permitió tumbarlo por tanto tiempo. Bueno, básicamente esto me permitió ver un poco las desigualdades que existían en el mundo y me expuso a una realidad que nunca había visto antes. Fue a partir de acá que tomé una decisión que estuvo relacionada con hacerme cargo de una desigualdad. Cuando estuve trabajando en la Villa 31 y en la Villa La Cava, veía que mucha gente, digamos, vi las grandes diferencias que existían entre mi realidad y las realidades de argentinos que estaban a unas pocas cuadras donde yo vivía de casa. Y me di cuenta que era directamente inmoral no involucrarnos con eso. Hay muchísimas formas distintas de comprometerse con la Argentina. En mi caso elegí la medicina, pero todas en el fondo tienen mucho en común. Hay que elegir una cosa que a uno le divierta. En mi caso a mí me divertía mucho estar con los pacientes y, bueno, yo me especialicé en la pediatría, entonces estaba más con los chicos que era más divertida, pero siempre elegir algo que a uno le divierta que va a permitir seguir por ese camino durante más tiempo. Siempre, bueno, mi idea era hacerme cargo de una desigualdad y tomar un camino de compromiso para el resto de mi vida. En mi caso, bueno, me comprometí con la salud y fue así como llegué a Médicos Sin Fronteras. Durante Médicos Sin Fronteras estuve trabajando en otros países del exterior, estuve en República Centroafricana, como mencionaste Ignacio, estuve también en Haití, estuve en Kenia. Estuve trabajando un poco por la mía, con otra organización, con las comunidades huichis y todas del norte de Argentina. Y, bueno, básicamente siempre me encontraba con lo mismo. Me encontraba con gente postergada, gente que yo no la había visto. Me encontraba que cuando yo mostraba a esta gente, que realmente estaba postergada, que no la vemos en la tele, la mostraba con el resto de mis amigos. Los amigos me acompañaban, la respuesta de la gente de solidaridad era automática. Porque lo que nos falta a nosotros, no creo que es solidaridad, que le sobra a los argentinos, le falta saber que el otro existe y que esa realidad existe. Yo estuve en lugares en República Centroafricana, que están entre los 10 países más pobres, de acuerdo a las Naciones Unidas, hace un ranking de Human Development, que están entre los 10 peores. Estuve en Haití, que es considerado el peor país, digamos, el país de acuerdo al desarrollo humano, más pobre de América. Nunca en mi vida vi la pobreza que vi en Formosa, nunca. Estuve en Santa Victoria del Este, que es una pequeña ciudad que limita Formosa y Chaco. Me encontré con un paciente de unos 22 años, con dermatopatías, totalmente desnutrida. Estaba tirada en el piso, no tenía casa. Nunca entendí bien cómo era que vivía, porque tenía un perro al lado moribundo, que en la mía estaba en medio de un paraje inhóspito, sin árboles, sin nada. Tiene un poco de agua ahí podrida que tomaba y a 20 años. Nunca en mi vida, en todos los viajes que vi, vi una persona tan necesitada como esta mujer. Y pasa acá, en Argentina. Bueno, no es lo que va a ser muy largo este discurso. Pero, más que nada, también quería agradecer a mi familia que está acá conmigo, que me permitió todo este camino. Y, bueno, invitarlos también a que se hagan cargo de, a los chicos más que nada, le digo, se hagan cargo de una necesidad. Puede ser cualquier cosa. Yo cuando era chico era un activista de la naturaleza, por ejemplo. Me encantaba la naturaleza y reciclaba cosas. Y las cosas van montando y vas cambiando, pero siempre todo tiene como una base parecida, como este árbol que creo que mencionaste vos. No sé, hubo muchos discursos y ya no sé bien quién lo mencioné. Pero me gusta la energía, es verdad, al final hay una raíz común que es lo mismo. Te pones a proteger a los perros de tu vecindario y vas mutando y después te preocupas por otras personas con necesidad, la naturaleza y, en definitiva, uno encuentra lo que le gusta y lo sigue y lo disfruta y, bueno, lo va disfrutando en el camino. No es cuestión de, hay gente que puede tomar, digamos, trabajos más, que los otros son sacrificados, entonces es cuestión de elegir lo que a uno le gusta. Bueno, y... Nada, bueno, agradecer a todos de vuelta al Colegio San Andrés que me llevan todo en este camino e invitarlos a, si alguien quiere trabajar o ayudar, donar, Médicos Sin Fronteras, o una institución de Argentina que también se necesita mucha ayuda local. Que me contacten y buenos vídeos. Me puedo ayudar. Gracias. 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 Gracias.